Si te pasa el alma es de subgrave, póntelo en tu carro Si te mola dejarte llevar, póntelo en tu carro Si no quieres que esto nunca acabe, póntelo en tu carro Póntelo en tu carro, póntelo en tu carro Si lo gozas con cada temor, póntelo en tu carro O si el ritmo puedes cabalgar, póntelo en tu carro Si te sientes uno entre un millón, póntelo en tu carro Póntelo en tu carro, póntelo en tu carro Póntelo en tu carro si quieres sentir la coz MC sin límites, difícil es que aguante tu altavoz No, es el mago de Oz, precoz en esto Feroz al defender el puesto, que te crees tú Póntelo en tu carro si el cuello se te va, amen Póntelo en tu carro, es un destello, es un amen Rotundo, guap, cual vergüenza ajena La ajena de los que se llaman reyes de la escena Es cena pa' mi mesa, pa' mi mini cadena La ajena de los que se llaman reyes de la escena